¿Qué es la cara de Luis Miguel? Yo creo que el señor lo que está diciendo no tiene mucha razón, le voy a explicar porque, perdón, es una opinión. Yo creo que cuando un cómico dice un doble sentido y usted lo acusa de tal, yo le preguntaría a usted si usted cree que los niños nacen sabiendo qué es doble sentido. El niño no sabe, el adulto, verbi gracia a usted, es el que le hace conciencia de que se está diciendo algo de mal sentido.